No pasa de moda, ríe, llora, hambre como hambre, no pasa de moda, jamás. Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que vi sin mí, para amarme, para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que era así, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Parte del grupo de Guerreros por Honduras